El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes claros serenos Ojos que han sido mi inspiración Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejaron en mi alma eternas de amar Anhelos de caricias, de besos y ternura De toda la dulzura que sabían brindar Aquellos ojos verdes serenos como un lago Ojas quietas aguas un día me miré No saben la tristeza que mi alma dejaron Aquellos ojos verdes que yo nunca besaré Aquellos ojos verdes que sabían brindar Mis ojos verdes, serenos como un lago, en huellas quietas altas un día me diré. No sabe la tristeza que mi alma dejaron, aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No sabe la tristeza que mi alma dejaron, aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.